En Buru Villarroga, aparentemente lo van a presentar oficialmente a Joshua Abreu, quien es el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Valores. Vamos con eso ya, Lorenzo, y luego con los demás compañeros. Así mismo va a arrancar la conferencia de prensa, precisamente. Joshua Abreu va a ser presentado oficialmente ahí como nuevo integrante del gabinete del presidente de la República, Mario de Benítez. Está en compañía del vocero presidencial, Mario Cáceres. Bueno, Mario Cáceres como vocero presidencial, si podemos, Hugo Cáceres, mejor dicho, Hugo Cáceres, si podemos arrancar con esta conferencia de prensa. Estamos en vivo y en directo para Canal 9 Noticias. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos es muy grato presentar al señor Joshua Abreu como presidente de la Comisión Nacional de Valores. Joshua Abreu es una persona muy destacada, tanto por su formación, que la hizo en la Universidad Oral Roberts en Estados Unidos, pero también en su maestría en una de las universidades más prestigiosas del mundo, en Oxford, Inglaterra, una maestría en Administración y en Finanzas. Además, cuenta con una carrera muy importante en el Banco Central como técnico destacado, donde también tuvo experiencia gerencial. Así que realmente creemos que Joshua va a aportar mucho al sistema financiero y particularmente a la Comisión Nacional de Valores. Adelante, Joshua, por favor. Gracias, viceministro. Realmente es un privilegio y una honra poder estar designado como el presidente de la Comisión Nacional de Valores. Tuve la oportunidad de conversar con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y hablamos sobre la importancia de la Bolsa de Valores y la importancia del mercado de capitales, donde las empresas en Paraguay puedan acceder a capital para el desarrollo de su empresa, para crear y generar trabajo, lo cual también es importante entender que a través de la Bolsa de Valores se puede captar capital del exterior y mucho capital del exterior está queriendo invertir en Paraguay. Y por eso mismo es importante que haya en la Comisión Nacional de Valores un regulador que realmente pueda crear oportunidades y estar al mando de justamente esta creación de lo que queremos, profundización y liquidez dentro del mercado de valores. Con eso mismo genera trabajo, con eso mismo baja el costo de capital y nosotros estamos con un proyecto para también generar oportunidades para MIPIMES, para mejorar el desarrollo de nuestro mercado de capitales, donde sabemos que conjuntamente vamos a desarrollar nuestra economía y nuestro mercado. Ahora, más allá de los méritos académicos que mencionó, ¿de qué manera influyó el hecho que usted es yerno del titular de la ITPUB Nacional, José Alberto Alderete? Realmente yo soy el yerno de José Alberto Alderete, pero aparte yo también tengo un currículum y experiencia dentro del sistema financiero, con siete años de experiencia en el Banco Central y un año en el Banco UBS en Londres, donde también estuve dentro del sistema financiero en el desarrollo del mercado cambiario y en el mercado de dinero, lo cual es bastante importante dentro de mi rol futuro como presidente de la Comisión Nacional de Valores. Precisamente, Joshua, en su momento fuiste muy criticado cuando fuiste becado, precisamente para hacer un masterado, cuando el Banco Central del Paraguay ofreció el pago de esa beca de 400 millones de guaraníes, no cayó para nada bien eso en la ciudadanía. ¿Qué responde hoy día cuando salta tu nombre? Sabemos tu capacidad, tu currículum es muy bueno, pero ciertas cosas que justamente sucedieron que no cayó para nada bien en la ciudadanía. Yo primeramente me gustaría decir gracias al pueblo paraguayo porque yo soy un paraguayo y se invirtió en mi persona. El Banco Central tiene cierto presupuesto para justamente becar a sus funcionarios. El Congreso también pidió si hubo irregularidades y en ese caso se salió que no hubo ninguna regularidad dentro de mi beca, que justamente hay bastantes personas que están becadas por el Banco Central. Aparte de eso, yo les quiero decir que gracias a esa oportunidad yo me fui a mojar la camiseta allá en esa universidad donde yo sabía que yo no solamente me estaba representando a mí y a mi familia, sino que a un país, el paraguayo. Y ahí justamente, gracias a Dios, pude ser recibido con distinción, que es la honra más grande que tiene la universidad para poder realmente mostrar que paraguayos pueden así ser excelentes en nuestro país y afuera también. Precisamente mencionaba la familia, hijo del pastor Emilio Abreu y yerno del José Alberto Alderete. ¿Cómo te estás sintiendo en ese momento también? Porque sabemos muy bien que tu padre también, muy cuestionado, sabemos muy bien, precisamente por ser pastor evangélico, muchas críticas tuvo en su momento. ¿Cómo te sentís como hijo ahora ocupando este alto cargo? Yo realmente soy un hijo muy orgulloso de mi padre, pero aparte de eso, yo quiero decir que yo también soy Joshua Abreu y yo tengo mis funciones y yo sé que lo que estamos haciendo acá es para el mejor y quiero ser parte del desarrollo de nuestro país. Quiero ser parte de todo lo que cada paraguayo quiere oportunidades para buscar su capital, para poder invertir, para poder generar su propia empresa. Y yo sé que la Comisión Nacional de Valores juega un rol muy grande para el desarrollo de nuestro país. Yo solo quiero agregar que me parece muy importante y lo que yo aprendí trabajando también en el exterior, que una persona, un paraguayo, que en lugar de quedarse a trabajar en Londres, como estaba haciendo Joshua, viene al país y trabaja en el sector público con la formación que tiene, es demasiado valioso. Yo creo que tenemos que darle ese voto de confianza y estoy seguro que él va a mostrar todo lo que vale su formación, la inversión que hay en él, como hay en otros jóvenes a través del programa Becal y otros programas y vamos a estar seguros de que va a dar muchas satisfacciones a Paraguay. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, para cerrar Joshua, lo importante acá justamente es lo que está haciendo, respondiendo a todas las consultas que estamos haciendo, pero eso es lo fundamental. Cuando uno es funcionario público, la ciudadanía está detrás justamente de cada uno de ustedes que ocupan un espacio. Y agradecemos precisamente que está evacuando todas las consultas y bueno, nada más que nosotros somos transmisores precisamente de lo que afuera de esta residencia presidencial la gente comenta. Y por eso nada más, justamente eso es la función que tienen ustedes como funcionarios públicos de responder ante las inquietudes de la ciudadanía. Estoy totalmente en acuerdo y que realmente yo entiendo mi responsabilidad como funcionario público y también le doy gracias a la oportunidad para poder comunicar y generar este tiempo para decir que yo estoy para servir. Muchas gracias. Bueno, así lo escuchamos entonces a Joshua Obreu, flamante presidente de la Comisión Nacional de Valores. Ahora se retira en compañía del vocero presidencial Hugo Cáceres, aquí en la residencia Amburo y Cerroga, Silvio Alíbal. Bueno, ustedes lo escucharon al flamante presidente de la Comisión Nacional de Valores, que va a estar integrando justamente una dependencia que depende del Ministerio de Industria y Comercio. Hicimos la consulta correspondiente precisamente a lo que más se cuestiona, que es yerno de José Alberto Alderete, también que es hijo del pastor Emilio Abreu, que en su momento también bien lo estábamos haciendo la pregunta correspondiente con relación a la beca que en su momento le otorgó el Banco Central del Paraguay. Bueno, evacuó todas las consultas correspondientes y bueno, ustedes sacarán las conclusiones. Lo cierto y lo concreto es que el currículum que tiene Joshua Obreu creo que es envidiable. Se recibió en universidades americanas, hizo su masterado justamente también en universidades del extranjero, entonces el currículum lo avala este joven Joseph Obreu que hoy asume la presidencia de la Comisión Nacional de Valores. Correcto.